Lunes 26 de noviembre de 2018 Un nuevo programa del Poder Real Con el Dr. Gustavo Salle Y el Dr. Enrique Viana Vamos a escucharlos ¿Qué tal? Buen día amigos Gusto estar en contacto con ustedes Hoy tenemos la presencia del Dr. Enrique Viana Nuestro amigo Martín Terra Nicolás Álvarez Moya Que está encargado de la parte Tecnotrónica Por decirlo de alguna manera Y quien les habla es el Dr. Gustavo Salle Y una pequeña introducción sobre un tema Que está muy vinculado a esta audición Al Poder Real Porque hoy en el diario El Observador Sale una nota con respecto a la bancarización en Suecia Y fundamentalmente a los distintos pasos Que está proyectado llevarse adelante en ese país En ese país se va rápidamente hacia la eliminación del dinero La bancarización no es obligatoria Pero por imperio de los hechos Y cuando se produzca la eliminación del dinero Allí sí se convertirá en forzosa Y ya hay, dice la nota 4.000 jubilados que tienen incorporado a su cuerpo El chip subepitelial ¿Por qué digo que ese tema Que toma Estado Público a nivel nacional Por esta nota del diario El Observador Está íntimamente relacionada con esta audición? Porque en esta audición Desde hace muchísimo tiempo Venimos advirtiendo Cuál es el plan De la cleptocorporatocracia internacional Es decir, de esa élite dueño de las corporaciones Que son ladrones, que son criminales, que son coimeros Y que es precisamente El de tener a la humanidad reducida a una suerte de rebaño Y la tecnotrónica Amigos, como ya lo había establecido en su momento El estadista Sibiu Brezesinski Consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Jimmy Carter La tecnotrónica del servicio de la élite La tecnotrónica para tenerlos absolutamente controlados y manipulados Yo creo que después de estas confesiones Después de estas verificaciones empíricas Como las que estamos viviendo en Suecia Y más aguda y profundamente en el Uruguay El laboratorio de Rockefeller por excelencia Gobernado por esta caterva de corruptos, traidores Que nos han impuesto la bancarización Vamos rumbo entonces a estos pasos que Vuelvo a repetir Ya no se trata de teorías conspirativas Ya no se trata de lucubraciones de esquizofrénicos o paranoicos Se trata de la realidad Por lo tanto, una vez más Nos dan la razón cuando en su oportunidad Tempestivamente veníamos denunciando este programa Este plan, este plan de la élite mundial Para dominar total y absolutamente a la humanidad Después de esta introducción Le concedo, le cedo mejor dicho La palabra a Enrique Viana Que seguramente nos va a informar Sobre todo un accionamiento Que estamos proyectando llevar adelante En mi caso ya ha habido una denuncia al respecto Elaborada y presentada tempestivamente Que es el tema Aratiri Sin perjuicio de una introducción De otro tema que tú querías hacer Y me habías adelantado Enrique Si, correcto Si querés pasamos directamente al tema este De Aratiri Que es un tema Nosotros estamos pensando en presentar En los próximos días una acción de amparo Que tiene como antecedente inmediato Un acceso a la información pública Que tramitamos por vía administrativa Ante el Poder Ejecutivo Concretamente a la Presidencia de la República Y que recibimos De la cual recibimos una respuesta Negándonos acceder a dos Denegándonos el acceso a dos informaciones Que nosotros estábamos pidiendo puntualmente Una de esas informaciones es la demanda Ante un mecanismo de arbitraje internacional Que depende de Naciones Unidas Que tiene por un lado el nombre de un citral Por las siglas Pero que también tiene un segundo nombre Que es CENUDMI Que quiere decir Comisión de las Naciones Unidas Para el Derecho Mercantil Internacional Uruguay fue demandado por Personas allegadas Vamos a llamarlas de esa manera A lo que era Aratiri o a lo que era En su momento Samin Ferruz Bajo la égida supuesta de aquel Indú Pramir Agarwal Las personas que nos demandan son Mencionadas de esta manera Por Presidencia de la República Ritika Meta Vinita Agarwal Y Prenay Agarwal Ellos comparecieron ante la Comisión Permanente de Arbitraje de la Haya Bajo las reglas del reglamento este de la Comisión de Naciones Unidas Para el Derecho Mercantil Internacional Promoviendo un mecanismo de arbitraje En el cual se está demandando al Uruguay Por una cifra bastante importante Donde hasta donde ha trascendido Sería una suerte de reclamo de un lucro cesante Es decir De todas aquellas ganancias Que Aratiri no pudo realizar Porque el proyecto se frustró Más allá de por quién se haya frustrado La imputación que hace Aratiri Que se frustró por culpa del Uruguay O mejor dicho Por culpa del Poder Ejecutivo Que nos representa a todos nosotros al Uruguay Nosotros también pedíamos otra información Que estaba referida a lo previo Es decir A la negociación secreta Clandestina Que se hizo del contrato de inversión Justamente con Aratiri O con Samin Ferruz ¿Por qué pedíamos esta información? Porque sospechamos Que a partir de esa negociación secreta A partir de todas las tratativas Que se hicieron entre el Poder Ejecutivo Y los distintos organismos públicos Y esta empresa privada Es que justamente Esta gente de Samin Ferruz Pretende hacer pie para decir Que el Uruguay ha incumplido Un contrato O una negociación O unas tratativas Que ya suponían obligaciones Para el Estado Uruguayo Hemos repetido hasta el cansancio Que al menos tres grandes obligaciones El Estado Uruguayo cumplió Respecto de Aratiri O de Samin Ferruz Una fue el famoso Puerto de Aguas Profundas En sus distintas ubicaciones Y en todo aquello Que en Mujica Por ejemplo Fue uno de los puntos Fue uno de los puntos Que más hizo Bochinche El otro fue la regasificadora Que era el suministro De la fuente de energía Que es el plus de energía Que se necesitaba Para hacer funcionar El proyecto megaminero De minería El cielo abierto De Aratiri Y la tercera obligación Se transformó en una ley Que fue la ley Aratiri O sea que el Estado Uruguayo Cumplió tres obligaciones Cuando tú cumples Tres obligaciones En medio de unas tratativas Exista o no exista Contrato En la nueva teoría De los contratos Las tratativas Ya generan obligaciones Lo que nosotros conocíamos En nuestra época La etapa pre-contractual Pre-firma del contrato Ya genera obligaciones Y si el Estado Uruguayo Cumplió obligaciones En esa etapa pre-contractual En la hipótesis De que no exista el contrato Significa Que había una relación Convencional Contractual Que estaba generando Una serie de obligaciones Y que sobre todo Generaba una expectativa A la inversión extranjera De que el proyecto Iba a fructificar Que no iba a fracasar Por eso es Que la demanda Puede tener Creemos que es así Porque no la conocemos Ese fundamento El Estado Uruguayo Se comprometió A asegurarme todo Como ocurre En el contrato de inversión Con UPM O en el pre-contrato El contrato preliminar Este de UPM Yo le cede Una cantidad de expectativas Y esas expectativas Tienen un precio Porque cuando se frustran Suponen Que la inversión minera Que hizo algunas Prospecciones Que hizo algunos Establecimientos Que pagó Sueldos Que pagó Que se iba a instalar Y todo eso En determinado momento Según la empresa Suponemos nosotros Está diciendo Que el Estado Uruguayo Incumplió Y eso lo hace Responsable Y va a un mecanismo De arbitraje De estas características Ahora El Poder Ejecutivo Para negarnos La información Invoca Algunas De las normas Del propio arbitraje Los reglamentos Invoca Un reglamento De conciliación Que está mal invocado Porque no estamos En la etapa De conciliación Sino que estamos En la etapa Ya de arbitraje E invoca El reglamento De arbitraje Donde en algunas Disposiciones Bajo determinadas Características Se dice Que la información Podrá Del arbitraje Podrá permanecer Secreta Pero casualmente A mi juicio Está mal invocado El profeso Está mal invocado El reglamento El propio reglamento De este sistema Llamado Senudi Este Habla De que La demanda Es uno de los elementos Que debe ser conocido Por el público Que debe ser conocido En definitiva Por los ciudadanos Comunes Entonces Por un lado Se invoca eso Por otro lado Saca una resolución El mismo día Que nos contesta A nosotros Saca una resolución Donde declara confidencial Toda la La información Referida Al proceso orbital Y todos los antecedentes Y al mismo tiempo Nos contesta Diciendo que No tiene registros El poder ejecutivo No tiene registros De la información De las tratativas Y de las negociaciones Nosotros vamos a tratar De demostrar En el Ante el juzgado Respectivo Que son los juzgados De la contenciosa Administrativos Donde se inicia Esta acción de amparo Que el poder ejecutivo Tiene perfecto conocimiento Tiene registros Y tiene documentación Por los antecedentes De toda esta negociación Donde participaron Varios Varios funcionarios Del poder ejecutivo En esta negociación Del poder ejecutivo Del poder ejecutivo anterior Con la presidencia De la presidencia de Mujica Y que tiene perfecto conocimiento Y tiene que tener Registro de esa información Entendamos también Lo siguiente El poder ejecutivo No es solo La presidencia De la república Tan es así Que esa resolución Que nos niega El acceso a la demanda Hacía aquella reflexión El pueblo Tiene derecho a saber Tiene derecho a saber De la conducta De sus gobernantes Yo soy convencido Que esta negación A brindarnos la información Este mecanismo De establecer Documentos reservados Documentos confidenciales Es lo que En la jerga vulgar Llamaríamos cola de paja Es decir Cuando se ocultan Este tipo De informaciones Es porque En realidad No están en juego Bienes esenciales De seguridad pública O la fórmula De la Coca-Cola Como pueden ser Algunos de los Argumentos Para declarar Un documento confidencial Sino que lo que Está en juego acá Son las conductas De nuestros gobernantes Las conductas Ilícitas De nuestros gobernantes Por eso es un camino Que vamos a Ya habíamos tomado Inicialmente Y hoy vamos a retomar En la vía Judicial Pertinente Ustedes saben que En el año 2011 Es decir Hace 7 años Atrás Cuando estaba Toda La campaña De inducción En error De estafa Intelectual Que es Muy común En los gobiernos Del fraude amplio Como también lo fueron En otros gobiernos Nosotros hicimos La denuncia penal Correspondiente Precisamente En función De las irregularidades Que advertíamos En la contratación Con Aratiri Y en todo ese sistema De ocultamiento Que tiene ¿Y quién es el que busca Ocultar? ¿Quién es el que le quiere Jugar tapado Al pueblo? Y el corrupto Si una persona No tiene nada Que ocultar Si una persona Actúa En forma moral En forma lícita En forma prueba Al contrario Lo que hace Es Exhibir Exteriorizar Su comportamiento Porque Si es un comportamiento Excelso En todo caso Lo Enorgullece De su Forma de actuar Como funcionario Público Ahora si sos un funcionario Público Coimero Si sos un funcionario Público Vendepatria Infiel Si sos un funcionario Infiel Si sos un funcionario Desleal Si sos un traidor Ahí si Por todos los mecanismos Habidos Y por haber Te vas a defender Y tratar de ocultarle Al perjudicado Que además Es Tu representado Es que Es quien Te confirió Poder Facultades Potestades Para que actuaras En nombre de él Incluso para que actuaras Legítimamente Lícitamente Lícitamente Y quizás Lo que pueda demostrar Esa documentación Es todo lo contrario Efectivamente El representado Espera que el representante Cumpla lealmente El mandato Pero además De cumplirlo lealmente Lo que espera El representado Es también poder De alguna manera Tener escrutinio Tener control Sobre lo que está Haciendo el representante Cuando el representante Le oculta Al representado Lo que está haciendo Es porque Seguramente En términos Más vulgares Lo está embromando Lo está embromando Y yo A la luz A la luz del comportamiento De los gobiernos Del fraude amplio Que no vacilo En llamarlo Asociación Para delinquir Digo Que cada vez Que tienen oportunidad Embroman Embroman al pueblo Perjudican al pueblo Entregan al pueblo Ahora Tenemos un grave problema Que involucra El poder judicial Porque como ustedes Pueden ver Amigos Cada una De estas situaciones Que hoy Explotan como granadas En la cara De los gobernantes Y de los uruguayos Nosotros actuamos Tempestivamente Nosotros fuimos A un juez De crimen organizado A pedirle Con las potestades Que tiene el juez De crimen organizado Que ante indicios De conducta criminal Actuar A esos poderes Investigativos Para salvaguardar ¿Qué? Salvaguardar El pueblo Los resultados Catastróficos Del pueblo Y no le estábamos Pidiendo Algo extraordinario Estábamos pidiendo Que solicitar A que requiriera El contrato respectivo Y todos los poderes Y toda la documentación Que hiciera Que hacía ese contrato Le estábamos pidiendo Pida la información Ni siquiera Le estábamos diciendo Pida la información Y verá que allí Hay delito Y procese A quienes cometieron delito No Primero Pida la información Después vamos a ver Lo que pasa Y ni siquiera La justicia De crimen organizado Nada menos Que la justicia De crimen organizado Tuvo la sagalla De solicitar eso Que era solamente Pedir la información Le pedíamos Precisamente A la justicia Que teóricamente Se encarga De los delitos De este tipo De organizaciones Ahora Nunca pensamos Que la organización Criminal Más importante Estuviera en la casa De gobierno Menos nos imaginamos Que un juez Tuviera que Investigar A esa organización Y que es lo que Recogemos De la experiencia Práctica Que cuando se trata De indagar A estas organizaciones Que actúan En connivencia Con los empresarios Coimeros La justicia uruguaya No es valiente La justicia uruguaya Permítame otro término Popular Patrinkea Cuando se trata Del de abajo Tenemos jueces Y fiscales Que dan duro Y parejo Cuando son Tres costillas De aguja de segunda Cuando son Tres costillas De aguja de segunda El doctor Subía Siguiendo los consejos De Giuliani Aplica El rigor Nunca lo vi Con respecto A gobernantes Coimeros Y a grandes empresarios Actuar Yo los entiendo Es la política De Giuliani Yo los entiendo También entiendo Que le vayan A dar consejos Porque son colaboradores Son un apéndice Del frente amplio Al presidente De la república Pero lo que hay que decir A estos individuos Igual que a todos Los políticos Que van Como Cuscos Cuando los llama Tabaré Vázquez A la torre ejecutiva Y les encanta Salir con el sol Mazónico De la presidencia De la república Que son llamados A la cueva De Alí Babá Y que los peores Problemas de seguridad Que tiene el país Emergen precisamente Del edificio De la presidencia De la república Y aquí tienen la prueba Y no solamente Con Aratirí La tienen Con la regasificadora La tienen con Alur La tienen con El Antelarena La tienen con Toda la obra Pública Amigos Y la obra Pública No ha sido Investigada En este momento Por ejemplo Porque tenemos A un fiscal Político De gobierno De gobierno Que está Bajo la égida Del doctor Tabaré Vázquez Me refiero Al mando medio Al empleado Jorge Díaz Bueno, claro El empleado Jorge Díaz Tiene que obedecer Al patrón Y el patrón No se va No se va a Investigar A sí mismo Entonces Existe Una gran frustración Por parte De quienes Tempestivamente Defendiendo Los intereses Del pueblo Fuimos Al poder judicial Golpeamos Le dijimos Señor Juez Están robando Al pueblo uruguayo ¿Y saben qué? No solamente Fueron acciones penales Como en el caso Pluna Que se me olvidaba La denuncia mía De Pluna Es de 2007 Cuando se estaba Cuando subía Vázquez A los aviones A festejar Con Campeani La compra De los Bombardier Que los estamos Pagando En este momento En virtud De una fianza Solidaria Que seguramente Tenemos con Aratiri Que seguramente Tenemos con Porque El mecanismo Es tan perverso Amigos Es magnífico El mecanismo Es tan perverso Que los tipos Nos embroman Y No solamente Nos ocultan La forma Obscena En que nos embroman Sino que además Nos hacen Solidariamente Responsables De las consecuencias Ruinosas Como estos juicios Posteriores Que emergen De los contratos Estos Leoninos Criminales Lesivos Porque normalmente En estos contratos Se firman Garantías Solidarias Por eso Y se firman Los arbitrajes Que permiten Una ejecución Ante un juez Ante un juez No Un árbitro parcial Un árbitro Un árbitro Un árbitro que Amigos Ese árbitro Después En otro caso Puede ser El abogado De la corporación Privada Que está demandando Al Estado Es decir Fíjense Lo que es La clepto Corporatocracia Internacional Como arma La ingeniería Jurídica Para siempre Tener a la manada Bajo la bota Los mismos Mecanismos De arbitraje Por sí mismos Y por su dependencia Ya sea de Naciones Unidas O sea del Banco Mundial Sea público Privado Promocionan Los contratos De inversión Entonces Es muy difícil Va a ser Casi imposible Obtener decisiones Favorables A favor De los Estados Contra el interés De los inversores Cuando Esa misma Organización Está promocionando Las propias inversiones Yo tengo que reconocer Públicamente Que hubo un caso En el que me equivoqué De medio A medio Recuerdo que inclusive Estaba de paseo En Italia Cuando salió La noticia Con unos amigos Que le sirvió Inclusive para Tomarme el pelo Que fue el caso Phyllis Morris Yo me jugaba Mucho En el sentido De que Phyllis Morris Ganaba el arbitraje Yo no sé Cuál fue La La movida Pero en definitiva Les tengo que reconocer Que Phyllis Morris Fue un éxito De un país Frente a Corporaciones muy fuertes Como son las Corporaciones Tabacaleras Ahora Es también Una de las Pocas excepciones Que confirman La regla Me hago cargo Del error Pero al mismo tiempo Les digo Busquen estadísticamente Y van a ver Que normalmente Los arbitrajes Son ganados Por las corporaciones Porque como les decía El árbitro Puede ser Árbitro De la corporación En determinado momento Y en otro tema En otro pleito Con otro estado Puede ser el abogado Defensor de esa corporación Es decir que Se hace lícita No es un estorbo En el patrocinio Ni en el juzgamiento La conjunción De intereses Parece Irracional Pero es así Entonces Vamos a Introducir Este accionamiento A ver ¿Qué expectativas ¿Qué expectativas Enrique? Las expectativas Que tuvimos Por ejemplo Para conseguir La información Del contrato De UPM Como tú bien dijiste No solo lo denunciamos Desde el punto de vista penal Sino también accionamos En la vía civil Y nos pusieron Los jueces La juez en este caso Nos puso Cuantos obstáculos había Y no nos entregaron La información Nos pasó lo mismo Con la regasificadora Ustedes saben Que el contrato De la regasificadora Que nosotros Ya lo hemos dicho En esta audición Lo llevamos Al tribunal de cuenta Y al juzgado Nosotros Se archivó Mi denuncia Contra la regasificadora Sin que el juez Haya pedido Originariamente El contrato Fue una carga Que nos impuso Como denunciantes Nos hicimos Del contrato Llevamos el contrato Se retomó La investigación De la regasificadora Y sigue hasta el día de hoy La investigación De la regasificadora Y al tribunal de cuenta Llevamos nosotros En una carpeta De plástico verde El contrato De la regasificadora Para que el tribunal de cuenta Fíjense amigos La perversidad De las privatizaciones Del fraude amplio Las privatizaciones Para robar Al pueblo uruguayo Votadas por los otros partidos También Vale la pena Detacarlo El tribunal de cuenta Uno de los ministros Con el cual tengo amistad Porque fuimos compañeros De facultad Me dice ¿Sabes cuál es el problema? Que ya desayamos Una empresa privada Y por lo tanto El tribunal de cuenta No tiene nada que hacer Y me sacó El tema De las famosas Licitaciones Por sacapuntas Y gomas Para primaria Y entonces me dijo Pero sí En las licitaciones De sacapuntas Y gomas Para primaria Nosotros intervenimos Ahora En este contrato Que es el contrato Más grande Hasta el momento Que puedan celebrar Con dinero Del pueblo uruguayo No tocamos Ni arte Ni parte Y ahí está La perversidad Del sistema político Porque las leyes Fueron votadas También por la oposición Dos reflexiones Con respecto A la ley De acceso A la información pública Cuando uno lee La ley Se da cuenta Yo la leí Por primera vez Una ley de 2008 Si no recuerdo mal Que la ley Fue hecha No para establecer La regla Sino para Atravesar la excepción Como sucede Habitualmente En los últimos tiempos Son leyes tramposas Ya no es aquello Hecha la ley Hecha la trampa La ley La ley es la propia trampa Exacto Y uno observa Que si bien Se establece Como regla general El acceso A la transparencia Y el acceso A la información pública Arreglón seguido Se la borra Con el codo Y se escribe Con la mano Las excepciones Que son Las reservas Y las confidencialidades Aún así Aún que son Casi casilleros O cheques en blanco Importantes Las excepciones Que se establecen Entiendo Que ninguna De esas Ampara El secretismo Con respecto Al conocimiento De la demanda Nosotros no estamos pidiendo El conocimiento Del proceso Ni siquiera De lo que Uruguay Está contestando Estamos pidiendo El conocimiento De la demanda Primera reflexión Segunda reflexión La Llegamos A entender Cuando vemos Estas cosas Y sobre todo Con la respuesta Que nos da El Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo Basa su respuesta En los reglamentos De ese mecanismo De arbitraje internacional Derecho A nacional Es decir Derecho que no tiene Fuente normativa En el Uruguay Eso señores Es simplemente La violación De la soberanía Legislativa del país La ley La constitución De nuestro país Quedan subsumidas A un reglamento De un organismo De arbitraje Internacional Si lo hubiera hecho Un gobierno De un partido Tradicional Y nosotros Fuéramos frente Amplista Le estaríamos diciendo Colonialistas Esto es colonialismo Puro y duro El imperialismo Nos tiene atrapados Y realmente Nos tiene atrapados Bien Martín Tu impresión Y tus aportes Con respecto A la nota Del observador Lo que está Lo que nos dice Que estaría pasando En Suecia Y tus Investigaciones Particulares Bueno Hay algunos datos Que no son del todo Precisos O hay ciertas omisiones En la nota Porque nosotros Estamos en contacto Con una organización Civil En Suecia Que está Trabajando Para que Justamente El dinero en efectivo No desaparezca Y Nos decían Que El propio presidente Del banco central Sueco Intentó Por vía legislativa Que el gobierno Brindara a la gente Algún tipo de garantía De que Se iba a mantener El dinero en efectivo Y que Bueno Si bien la gente Podía tener la opción De medios de pago Electrónicos Tarjeta Pago con el celular Etcétera Siguiera Teniendo La posibilidad De manejar efectivo Por la vía legislativa Perdió Por la vía legislativa Perdió No lo agró Apoyo En el parlamento sueco Nos decían Que El lobby De las tarjetas Es muy fuerte Es muy fuerte En particular Visa y Mastercard Incluso Han llegado A pagar estudios Científicos Para Justificar Los peligros Desde el punto de vista De la salud Del contacto Con dinero En papel Cosa que Fueron Contrastados Con otros estudios Científicos No pagados Por las empresas De las tarjetas De crédito Y de los bancos Y que Certificó ampliamente Que Manejar una tarjeta De crédito Era igual De Peligroso Para la salud Si se quiere Que El manejo De dinero Efectivo Perdieron Están Muy preocupados A nivel Del banco central Y Por ejemplo Si mal no recuerdo En junio Tuvieron un problema Con el sistema De pagos De tarjetas Fue Fue a nivel Total No solamente En Suecia Pasó En Escocia Pasó En Londres Hubo una caída Temporaria De los servicios Y la única Gente que pudo Tener acceso A algo tangible Fue la que pagó En efectivo Quedaron comerciantes Colgados Por ejemplo Todas las ventas Que hicieron en el día Marcharon Porque el sistema No se los registró Ante la caída Este Y nos decían Que el lobby En Suecia Es muy poderoso Muy poderoso Y se Aprovechan de Si se quiere Cierta ingenuidad De la gente Porque nos decían Que la gente En Suecia Tiende a confiar En lo que le dicen Los gobernantes Es decir La gente cree Que los gobernantes No obran de mala fe Cuando les proponen algo Bien Y como Como va Nuestra Campaña En pos de la libertad En pos de Parar O terminar Con ese Avasallamiento Del derecho humano A la libertad A la libre contratación Que fue Precisamente Atacado A través de la Obligatoriedad De la bancarización Ley 19.210 ¿Cómo vamos En la recolección? Y con la recolección Nos faltan 200.000 firmas Es decir Va Muy Muy quieta La cosa La gente Es decir El mensaje Llegó El mensaje Llegó Por ejemplo Nosotros En los registros De nuestra página Tenemos que Más de 115.000 Personas Accedieron A la La lista De voluntarios Es decir Si cada una De esas personas Dentro de su Círculo íntimo Tres Cuatro personas Hubiesen firmado Ya estaríamos Ampliamente Sobrados Tenemos tiempo Igual Hasta marzo De 2019 Para La Juntada De firmas Porque Tenemos que Presentarlas En abril El plazo Es de 6 meses Antes de las elecciones De todas maneras Advertimos Que En materia De Campaña Electoral Es un tema Prácticamente Dejado De lado Yo sé Que las Campañas Electorales Es el Momento Del circo Es el Momento De la Demagogia De las Mentiras De Pintar Alicia En el País De las Maravillas De no Hablar De los Condicionamientos De no Hablar De todos Los Escollos Que tenemos Por delante Y todos Aparecen Con soluciones Mágicas Son todos Todos los Políticos Que hace Años Que están En el Parlamento Y en el Poder Ejecutivo Que son Justamente Quienes Generaron Esta Situación De caos Que vive El país Un país Fundido Un país Sin trabajo Un país Reprimarizado Un país Que está Inmerso En Lumpenización Y asistencialismo Aparece Entonces Ahora Vuelvo a repetir Con esas Soluciones Mágicas Y se pone De moda La palabra Cambio Este Hasta El propio Partido De gobierno Habla De Cambios En el Cambio Si Aunque Algunas Propuestas De cambio Son bastante Llamativas Más preocupados Por la tolerancia Del alcohol Y más preocupados Por derribar aviones Cuando entran En el territorio nacional Entonces Cuando uno dice Esas son las prioridades De quien puede ser El próximo presidente De la república Frente a todo lo otro Que estamos viviendo En Uruguay ¿Cuántos muertos Fue que se denunciaron El otro día Que hubo que Muertes violentas Ha habido En el 351 Bueno Debería ser ese La preocupación Número uno Antes que Pensar en derribar aviones ¿Con qué lo vamos a derribar? Primero ¿A hondazos? ¿Y qué uruguayo Va a derribar aviones? ¿Vamos a terminar derribando aviones Que no corresponde derribar? Yo a veces creo Que ya ni siquiera Hasta eso que vos decís Del cambio O hasta eso que vos decís De las soluciones mágicas Ya aparecen Además de mágicas huecas ¿No? Es decir Sin ningún contenido Porque no son capaces De rellenar Con ningún tipo de contenido Esa hipótesis de cambio Cuando se dice Justamente Evolucionar De alguna manera Se está queriendo decir eso Se está queriendo decir No tengo nada para cambiar En todo caso Acrescentaré La bancarización Obligatoria Con distintos mecanismos Pero no la voy a parar Y no la voy a impedir Uno ya como Como veterano Ha vivido Varias campañas Electorales Y yo recuerdo Que Lo más importante En su momento Aunque no Más no fuera Para llenar Una fórmula Eran los programas Era tratar de decirle Al pueblo Qué se iba a hacer Y cómo se iba a hacer Ha caído tanto La civilidad Del pueblo uruguayo Ha sido tan nefasto El proceso De lumpenización Llevado adelante Fundamentalmente Por este individuo Nefasto Que es José Mujica Hombre de cerebro Retorcido Y criminal Que Los Los Candidatos Ya no tienen Ni siquiera necesidad De referirse A esos proyectos Menos aún A cómo Llegar a plasmar En realidad Esos proyectos Porque cuando uno Les pregunta El cómo No tienen Que contestar Y además Los proyectos O los programas Lo que Deberían Mostrar Si existieran Serían Diferencias Y muy probablemente No existan Las diferencias Entonces Uno llega a la conclusión Que el único ofrecimiento Que se hace Yo voy a ser Mejor gerente Pero Enrique Nicolás Martín No pueden Haber diferencias Y en ese sentido Yo voy a ser Muy drástico Aún Si nosotros Fuéramos Un partido político Y candidatos A algo En lo que refiere Al aspecto económico Y a la inserción Internacional Al rol que cumple El Uruguay Tampoco podríamos Plantear Grandes cambios Claro El político Miente Y no se anima A decir esto Porque esto Significa Decirle al pueblo Uruguayo Mire que lo que usted vota No importa un bledo Eso Lo que usted vota No interesa Amigo Porque no gobiernan Los gobernantes Gobiernan otros Organismos Internacionales Y algunos Son privados Gobierna Estandarampur Fish Moody Que son los Perros Son los Pilburs Que tienen Los banqueros Y que vienen Y le dicen Astori Que salió El otro día En El Espectador A decir Que no tenemos Deuda Con el Fondo Monetario Internacional Y por lo tanto No estamos Condicionados Mentiroso Viejo Mentiroso Bandido ¿Cómo que no Tenemos Condicionamiento? Si vos dependés Puro y exclusivamente De los reportes De Standard & Poor Del grado Inversor Si viviste a préstamo Si endeudaste a mis nietos Y a mis castarás nietos Con tu incapacidad Astori ¿Cómo me vas a mentir En la cara Decirme que no estás Condicionado? Es más Estás tan condicionado Que sos un títere Esa es la realidad Y hablando Algo en referencia A lo que estás mencionando Gustavo Del condicionamiento Ya lo decía El segundo presidente Que tuvo Estados Unidos John Adams Que un gobierno Condicionado No es enteramente Libre Y por tanto Cualquier decisión Que tome en materia Para su pueblo Siempre va a estar Condicionada Necesariamente Por el miedo A O por Cualquier factor externo O sea que Nunca es Un gobierno Condicionado Enteramente libre Exactamente Y si estás endeudado Como estamos endeudados Hasta futuras generaciones El condicionamiento Es mayor Por lo tanto Amigos En esta campaña electoral Lo que vamos a ver Es Demagogia Y mentira Porque vuelvo a repetir Ni el más radical En cambios Revolucionarios Puede librarse De ese condicionamiento Entonces Hay que decirle Al pueblo ¿Qué es lo que puede Prometer un político? Lo que no puede hacer Honestidad Lealtad del pueblo Eso es Lo que debería Prometerle Mire Vamos a llegar Y vamos a llegar Para gobernar Honradamente Transparentemente Vamos a llegar Para gobernar Con una cámara Como está esta cámara En el despacho Del presidente Del presidente De la república Se va a pagar Solamente cuando Haga el baño Pero mientras tanto Todos los contratos Todas las negociaciones Todo va a ser enteramente Público Como estamos Controlados Los ciudadanos Porque si La élite Nos controla Y tenemos cámaras Por todos lados Ahora La élite No quiere controlar A los gobernantes Porque los coimean Porque son deshonestos Porque entregan al pueblo ¿Se dan cuenta? Entonces La campaña electoral Hoy por hoy Es subirse a una tribuna Y decirle No los voy a embromar Con la obra pública No los voy a coimear Para las corporaciones No me voy a dejar Coimear Por los banqueros Para establecer La obligatoriedad De la bancarización No me voy a dejar Coimear Por las empresas De tarjetas Y de los post Que los perjudican Que les meten La mano en el bolsillo Y ya con eso No les va a prometer Reforma agraria Nacionalización De la banca Nacionalización Del comercio exterior Nada de eso Podemos La industrialización Del país Todo eso es mentira Ahora Yo pregunto Con decirle esto Al pueblo Es muy importante Pero es muy importante Amigo Ya podría cambiar La situación del país Ahora El pueblo Está dispuesto A escuchar esas cosas Pienso que no Pienso que no Porque es duro Pienso que no Porque es duro Es muy duro La realidad es cruel Claro Y esa es un poco La paradoja El ciudadano Tiene que De alguna manera Y eso supone Adquirir Educación Capacidad de abstracción Tiene que Asumir la dureza Y la crueldad De la realidad Si al ciudadano Le gusta La burbuja Las pompitas De jabón Para usar una frase Mal usada Si al ciudadano Le gusta Que el antel Arena Abrille Y sus luces Se prendan Y se apaguen Y con eso Cree que Está todo solucionado Bueno Entonces Si opta Por la mentira Los políticos Tienen larga vida Este tipo De políticos En Uruguay Tienen larga vida Si sin duda Y ni que hablar De otras medidas Muchísimo más De impacto El ajuste El asistencialismo Que le diga No, mire amigo Hay que trabajar Vamos a crear Las condiciones Hay que trabajar Ni hablar Por ejemplo De un sector De la juventud Que está totalmente Lumpenizado Que en su momento Yo reconozco Hubo un proyecto Que fue inmediatamente Obstaculizado Por el Partido Comunista Que fue el proyecto Del comandante En jefe del ejército De Manini y Ríos Cuando pidió A los Nini Para trabajar En los cuarteles Para trabajar con ellos Inmediatamente El Partido Comunista Que es el que Instrumentaliza En nuestro país El asistencialismo El que tiene capturado Ese sector De la población Con fines electoralistas Y con otros Se opuso Pero nosotros Tenemos un problema Enorme Con la lumpenización Y esa era Una forma De, bueno Empezar a tomar medidas Desde el punto de vista Práctico Para revertir Lo que estamos viviendo Desde el punto de vista De la seguridad Desde el punto de vista De la educación Desde el punto de vista De la moralidad De las costumbres Y sin embargo Bueno Fue inmediatamente Obstaculizado Y la oposición No dijo absolutamente nada No salió en defensa Del proyecto Yo creo además Que En la campaña electoral Otra cosa Que es posible hacer Y que la La oposición No lo está haciendo Sino que es todo lo contrario Es plantear un proceso Proceso De deconstrucción De la depravación Que trajo El gobierno O los gobiernos El fraude amplio A ver amigo Quiero ser bien claro Proceso De deconstrucción Es decir Ir sacando Las piezas De ese edificio Depravado Que ha generado El fraude amplio Claro Yo tendría un costo Político Importantísimo Yo tendría un costo Político Importantísimo Por ejemplo Lo primero que hay que Deconstruir Desde el punto de vista Educativo Cultural Filosófico Moral Y axiológico Es la ideología De género Es lo primero Que hay que Deconstruir Es llegar Y declararle La guerra A la ideología De género Porque la ideología De género Es depravación Es degeneración No es inclusión Es todo lo contrario Es la depravación ¿Han escuchado Algún candidato Que diga eso? La Rañaga La calle Mieres Amorín Novick Alguien ha dicho Voy a enfrentarme A la ideología De género Y voy a Deconstruir Toda esta Ingeniería social Perversa Que procede De las entrañas De la élite Cuidado A no confundir Que la bandera De los De los Este Gay La bandera De los gay La bandera De los homosexuales Con la Efigie Del Che Guevara Eso es la Perversidad Total Eso es la Mentira Total Lo fusilaba 9 milímetros En la cabeza El Che Guevara Muchachos De la patota Homolesgo Comunista A sacarse El Che Guevara Que el Che Guevara Le prendía bala A ustedes Así que Claro Hay que Deconstruir Toda esta Perversidad Hay que decir No, no Mire Acá no El género Perdón El sexo No se elige Y yo Escuchaba el otro día Una Bióloga Española Decir El sexo Está En cada Célula De las Miles de millones De células Que tenemos No es una elección Eso es mentira No es solamente Los genitales Es todo tu cuerpo Que tiene determinada Información Sos hombre O sos mujer Lo otro Es perversidad Depravación Lo cual No quiere decir Y vale la pena Aclararlo Que respetemos Que el individuo Después Si no le gusta La mujer Y le gustan Los hombres O a la mujer Que le gusta La mujer O a la mujer Que le gusta El grupo O al hombre Que le gusta El grupo O lo que le guste Individualmente Respetamos Hacé lo que quiera Hacé lo que quiera Ahora Que en la escuela Como estamos viendo Los videos Que proceden de Cuba Empiece el manoseo Empiece toda Una formación De precocidad sexual Absolutamente desaconsejable Guerra Guerra Soy candidato Si fuera candidato A la presidencia De la república Le digo Vengo a deconstruir La depravación Que trajo El fraude amplio Prohibido por ley En Paraguay Hace muy poco El tema De la ideología De género Si efectivamente Antes de que Se vaya a otro tema Y que no quede colgado El tema de Garatirí Como que es algo Que queda Como Una batalla De abogados Por algo Que está Eterio En la nube Nosotros ya El pueblo uruguayo Ya ha pagado Ha tenido un costo Económico Hay que acordarse De El estudio De impacto ambiental Que se había Empezado a hacer Por el puerto Aguas Profundas De La Paloma Que arrancó Con 60 mil dólares Y terminó En 2 millones de dólares Los 14 millones de dólares Que se fueron En la compra De 51 hectáreas En La Paloma Y A eso hay que agregar Los 3.536 millones De dólares Que están reclamando Garatirí ahora Y con algunas perlitas Que vemos Que gente Que estaba De un lado Del mostrador Ahora está Del otro lado Eso es muy común En el frente amplio En el frente amplio Tenemos a Cuntiliano Y Crosen Estuvo un mes En la intendencia En la parte De limpieza Y aquella muchacha Alicia Alicia ¿Cómo le llamaba? Alicia ¿Cómo le llamaba? Alicia Torres ¿En qué anda Alicia Torres? No lo sé ¿En una empresa privada? No lo sé No sabemos ¿En qué está Alicia Torres? Lo que sí El caso muy claro Es el de Crosen Y el de Crosen También Fueron funcionarios públicos Después fueron Principales De la empresa En Uruguay Y luego volvieron A ser funcionarios públicos Es que los grandes ejemplos Juntan ¿No? Sí Y ahí tenemos No Y siempre se dijo Gonzalo Fernández Bueno Pero yo te voy a resumir Eso Todo eso En una sola palabra Siempre se dijo Que Aratiri Era un negocio Del Partido Socialista Exacto Todos estos personajes Que mencionamos Todos Todos estos que mencionamos Sí, sí Integraron al Partido Socialista O integran al Partido Socialista Y no nos olvidemos Que el primero Que fue a promover Aratiri A la zona de 33 Y Cerro Largo Fue el posible Próximo presidente De la República Daniel Martín Exacto Daniel Martín A él no hay que olvidarse También Que viene Arraigado Con nuestro inefable Danilo Astori Lo que empieza bien Termina bien Como fue el caso De Pluna De Pluna Y ahora vemos Que con esto Con lo de Aratiri También Vamos A pérdida Siempre el pueblo Va a pérdida Sí, son Ya lo dijo Implícitamente Marita Muñoz Cuando habló De las leyes Que emergen Del Parlamento Y el Parlamento Tiene mayoría Del Frente Amplio Dicen Son un desastre Porque claro Vino la mediocridad Al país Llegó una nube De mediocridad De lumpenización De depravación De corrupción Y que lamentablemente No tiene Enfrente Una verdadera oposición Porque frente a esta nube Con todos estos contenidos Negativos Con todos estos desvalores Que monopoliza El fraude amplio Tendría que tener enfrente Una oposición Que fuera A un discurso Radicalmente Confrontativo Y tenemos Todo lo contrario Tenemos a los colaboracionistas Y no surge La fuerza Que confronte Que plantee Este proceso Que yo le llamo También proceso De reconstitucionalización Porque nos estamos olvidando De algo muy importante Todas las leyes Inconstitucionales De estos tipos De estos tipos Del parlamento De estos que los ves Y no sabes Si te van a A rapiñar Porque hasta en la estética Se aproximan más A delincuentes Que a legisladores Muchos de ellos No todos Este O por ejemplo O por ejemplo Gustavo Las frases O las expresiones Siniestras De Mujica Recientemente En relación al tema De los desaparecidos Justificando Normalmente la tortura Justificando la tortura Yo hoy hacía referencia A una profesora De literatura Que yo tuve en el liceo Cuando yo hallaba Una muy buena profesora Que nos enseñaba Que cuando uno leía Martín Fierro Tenía que Sobre todo La segunda parte De Martín Fierro Tenía que distinguir Entre los consejos Del viejo Vizcacha Que eran los consejos Inmorales Los consejos De un viejo tramposo Que le enseñaba A los hijos De Martín Fierro Una serie De trampas Y de En la vida Y de los consejos De Martín Fierro Que Martín Fierro Da al final A sus hijos Porque eran los consejos Morales De un hombre Que había sufrido Que había sido Un gaucho Matrero Y en fin Pero que su aprendizaje De vida Le daba Procuraba rescatar A sus hijos De la vida Penosa Que él había sufrido Entonces Ella comparaba Los consejos Inmorales Del viejo Vizcacha Contra los consejos Morales De ética Que daba Martín Fierro Y yo creo que Hoy La tragedia Una de las tragedias Del Uruguay Es que tenemos A un viejo Vizcacha Que permanentemente Lo tomamos como Yo ya no lo llamo Referente Sino anti-referente O contra-referente Y si en el pasado Tuvimos a los A Ferreira Y a los Rodó En el presente Tenemos a Mujica Entonces Y Mujica Justificando Cuando Mujica Justifica Que la única manera De obtener la verdad Es a través De la tortura Está ofendiendo A todos A los que Mandó morir Y a los que mató Está ofendiendo A mucha gente Ahora Que eso Es un delirio No, no es un delirio Es un actuar pensado Es un actuar irónico Es un actuar Sotreta Si quieres utilizar Una expresión Pero que además Tiene En su Contenido Principal En su vena Principal Un cierto Un cierto Desprecio Un cierto Sabor vindicativo Contra Contra todos Contra los que estuvieron De un lado Y los que estuvieron Del otro En el pasado Y eso es terrible Porque Permanentemente El bombardeo De lo que viene Del exterior Nos pretenden Resaltar Ese Antirreferente Ese contrarreferente Que es Mujica Si, por supuesto Todos Los Lobbys Y medios Que responden A la élite Corporatocrática Han exaltado A Mujica Porque Mujica Precisamente Es el mejor ejemplo Que puede manejar El gran La gran Élite Oligárquica ¿Por qué? Y porque es El guerrillero Traidor El guerrillero Converso El entregador El entregador Perfecto El tipo El tipo Que dice Me equivoqué En el pasado Maté Mandé matar En nombre De una ideología Que no sirve Para nada Y la ideología Que sirve Es esta Es la ideología Del imperio Eso representa Martín Ha efectuado El primer pago Estamos en condiciones De afrontar El pago De diciembre Y por lo tanto Vamos a seguir En el aire Gracias a la colaboración De una cantidad De amigos Que bueno Desprendidamente Han colaborado En la colecta Muchas gracias Hasta el lunes Hasta el lunes